Parto el beat, saco otro hit, voy a rapear hasta morir MVP, me dicen twin, traigo skills, te dejo rip Parto el beat, saco otro hit, voy a rapear hasta morir MVP, me dicen twin, traigo skills, te dejo rip Soy el maldito cuando rimas tiro, mira mi estilo como lo camino Soy adictivo, me dicen perico, gana este juego, me retiro invicto Ay Dios mío, qué divertido, falta de mis culos, de domicilio Tienes conflicto, no los ubico, ando en el cielo y de aquí no miro Yo voy en show, tengo el don, estoy cabrón Mira el flow, checalo, soy el mejor, mejor que yo Parto el beat, saco otro hit, voy a rapear hasta morir MVP, me dicen twin, traigo skills, te dejo rip Parto el beat, saco otro hit, voy a rapear hasta morir MVP, me dicen twin, traigo skills, te dejo rip Parto el beat, saco otro hit, saco otro hit, voy a rapear hasta morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!